Cuando agarro y tomo la segunda orden es que me percato de que dejé la cartera y dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Como era una orden solamente de delivery para entregar, entregué una orden y me devolví al supermercado. Cada semana en Delivery TV recibimos decenas de testimonios y cuando sentimos que lo hemos escuchado absolutamente todo, aparecen testimonios como el de esta compañera Driver, que a la mitad de una orden de Instacart, el cliente decidió ponerse creativo. Queremos con esta historia guiarle sobre lo que debemos hacer y desde luego aprender, porque a todos nos puede ocurrir. Y lo mejor es saber manejar estas situaciones en caso de que nos pase, de que nos ocurran. Vamos a ver. Tome una orden y cuando estoy entrando al supermercado, obviamente activo la aplicación para darle comienzo. Estoy marcando el primer producto. Tengo como una duda ahí porque no era el que pedía el cliente. Y justo cuando logro marcar uno y estoy revisando bien este producto, me aparece el cliente, increíblemente, gritando en el pasillo que si yo era la persona que le estaba haciendo su orden y yo me quedo así como que asombrada porque digo, ¿cómo esta persona llega acá? Si yo no sé y llegó justo a donde yo estaba, el producto. Por un momento pensé, yo dije, bueno, él sabe el primer producto que estoy buscando, pero de verdad me quedé muy sorprendida porque él llegó diciendo mi nombre, diciendo mi nombre y casi que directamente donde mí. Yo, sin embargo, cuando él me preguntó que si era yo, yo me asusté y me quedé así. Y me decía, pero eres tú, eres tú. Y yo me quedé así. Entonces, cuando me nombró que él era el dueño de la compra, me mostró en su teléfono su compra. Entonces, yo me calmé un poquito. Sin embargo, pensé muchas cosas. Decía, pero ¿cómo esta persona me llega aquí al supermercado, justo al pasillo donde estoy haciendo la compra? Y me identifica. Con la misma pensé de que yo dije, bueno, en la aplicación está mi foto, él me puede ubicar. Pero me pareció muy extraño de que él me llegue y me dice que él me va a ayudar con la compra. Me pone el traductor y me dice que no tenga miedo porque yo le digo, me asustaste, ¿vale? Entonces, me dijo, no, que me despreocupara, que él me iba a ayudar con la compra porque había algunos productos que yo no lo iba a encontrar. Y yo le dije, pero no hay ningún problema porque yo puedo preguntar aquí en el supermercado. Entonces, me insistió, no, 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 hay productos que no vas a encontrar. Y yo me quedé así como que pensando en mil cosas. Este señor de dónde salió, cómo me llega acá. Me quedé así, no sabía si llamar en Instagram, notificar en el supermercado. Entonces, bueno, voy a continuar la compra. Cuando voy al siguiente pasillo, me vuelve a llegar el cliente y me dice, aquí está lo que no me ibas a conseguir. Cuando veo un pollo orgánico que yo sé que si no hay allí, no hay. O pregunto a los empleados del supermercado porque ellos te dicen normalmente que si ese producto no está allí, es porque no hay y no lo van a sacar más en el día porque son productos limitados. Y lo otro era algo del frozen. Y yo dije, pero si esto se consigue. Entonces, me dijo que bueno, que estaba bien, que ya él se iba. Cuando lo vi que llegó, ya yo tenía la llamada en espera de Instagram. Y entonces, me contestaron allí y me quedé, le dijo a la persona, al operador, le digo, mira, este me está sucediendo esto. Apenas inicié la compra, me llegó el cliente que él me va a ayudar con la compra. Ellos se quedaron sorprendidos porque me dicen, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo llegó el cliente? Y yo digo, imagínate, yo no entiendo porque no sé. Le pregunto a él a partir de qué momento el cliente me puede hacer seguimiento. Si es desde que yo tomo la orden o cuando inicio la compra, porque sé que cuando inicio la compra, le notifica la aplicación al cliente de que yo inicie la compra. Y entonces yo me quedé así y le preguntaba al operador que si el cliente podía saber mi ubicación exacta. Le dije, porque él llegó justo donde yo estaba. Como yo estaba agachada, él no me veía y por eso fue que gritó mi nombre. La persona, el operador me atendió y cuando escuchó la voz del cliente me dijo, pero él está ahí. Yo le dije, sí, te estoy diciendo que el cliente está aquí y ya ha venido dos veces. Y me dijo, pero eso sí está raro. Y yo le dije, de verdad, que primera vez en el tiempo que está ahí, que yo estoy trabajando con esto, que me ha pasado esto y me tiene ya nerviosa porque me ha llegado ya dos veces. Entonces yo le dije al operador que un momentito, mientras que él me decía de que si me faltaba algo o cualquier otra cosa, que él iba a estar pendiente. Sin embargo, ella ya estaba como un poquito nerviosa y más bien me daba miedo cerrar la orden porque él estaba dando vuelta por los pasillos. Y sin embargo, intenté continuar y él vuelve a aparecer y me dice que ya él no quiere cinco aguas, sino que quiere seis aguas, que le agregue una. Entonces yo agarré y me le quedé viendo y yo le dije, sí, ok. Le dije a la persona de Instagram porque él escuchó todas las conversaciones en el momento que el cliente se acercaba. Me colocaba el traductor, él hablaba en inglés. Sin embargo, yo no hablo en inglés, pero sí lo entiendo mucho y puedo defenderme. Y le digo al muchacho, sí, mira, vamos a tener que cerrar esto porque esta persona está aquí dando muchas vueltas y no me deja hacer la compra y ya me tiene nerviosa. Entonces me dijo, bueno, vamos a cerrar la compra y dimos chance justo cuando estamos cerrando la compra que dejo el carro, vuelve la persona. Pero me estaba buscando, sin embargo, no me vio. Yo dejé el carro ahí y con el desespero dejé el carro y dejé mi cartera. No me percaté en el momento que había dejado la cartera. El chico, el operador me acompañó hasta que llegué al carro y todo. Me dijo, mejor sal del supermercado, todo eso. Y yo me fui. Cuando agarro y tomo la segunda orden es que me percató de que dejé la cartera. Y dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Como era una orden solamente de delivery para entregar, entregó una orden y me devolví al supermercado. Cuando llegó al supermercado le comento a la cajera y a la parte de Custom Service y me dice que sí. Y me dijo, sí, aquí está tu licencia, se ve que eres tú y todo eso. Me la entregó y me dijo, ese cliente estaba así como estresado porque le habían dejado la compra allí, que cerra su compra. Y que casi que dónde estabas tú y se quedó dando vueltas, esperando a ver como que si te veía o algo así. Y ella me dijo que cuando, si en alguna oportunidad me llegaba a pasar algo así o sabía de alguien, notificarles a ellos, al manager, para que ellos tomaran cartas en el asunto. Pues con la persona es, porque no es normal que un cliente pide una orden y vaya a ayudar al chopper a hacer la compra. Instacart tiene opciones de seguridad, también la posibilidad de llamar a soporte y al 911 allí mismo en la aplicación. Pero además, usted debe contactar al manager del supermercado y evitar salir solo o sola al estacionamiento. Pienso que por su seguridad, usted debe pedir que un policía le acompañe a casa. Uno nunca sabe. Es una situación irregular y usted la debe reportar. ¿Qué opina? ¿Qué haría usted en la situación de esta compañera driver? Iniciemos la conversación. Le vamos a estar, por supuesto, leyendo. Nos vemos en el próximo video.